Este fue el anuncio, tú. Me volví loco. Este es el de 2019, ¿vale? Literalmente es una escena que completa el juego, porque es la puta arena del Final Boss y es la reina marica rompiendo la puta runa. Esto me escama mucho. Es Godric. Este es Godric, ¿no? Yo creo que sí. Y mirad. ¿Es Godric con los injertos? Claro. Antes de... O sea, quiero decir, es Godric con los injertos, pero como que es Godric antes de ser el injertado, ¿sabéis? Bueno, ya hay varios brazos que... Sí, ya lo es. Pero está en proceso de serlo más aún. Dándole a la vida su brillo máximo. La vida ya existía antes de que bajase la estrella, pero le da un brillo nuevo y especial. Oh, Elden Ring. ¡Mira! Dios, la espalda, ¿eh? Es que quiero ver eso. La espalda, ¿eh? Y moló mucho porque cuando vimos esto, ya se estaba mostrando el aspecto andrógino. Y esa figura que no sabes bien si es un tío o una tía o qué onda, tal. En plan, qué tipo de cuerpo es y todo eso, ¿no? En fin. Yo no tengo claro que sea Radagone. O sea, no sé dónde veis el pelirrojo. ¿Dónde veis el pelirrojo? Hay un poquito de brillo rojo aquí. Hay algo de brillo aquí. Tampoco hace falta que me chivéis todas las cosas, ¿eh? En plan, relajaos. Pero sí es verdad que tiene brillo rojo aquí. Sí que es Radagone, igual. ¿Cómo lo han hecho a posta? Para que no se sepa, ¿eh? Y parecía la reina. Es que la trenza... La trenza es muy... Es muy representativa de la reina. O sea, la trenza es muy representativa de la reina. Es Radagone. Es Radagone. Pero aquí lo estás rompiendo. O lo estás reparando. Ese hombro no es de la reina. Pero si comparten cuerpo. Es como se le quiebra el hombro con cada golpe. Pero si tienen el mismo cuerpo. ¿Qué cojones decís? En plan, no me podéis decir. Esos tremendos bíceps no son de la reina. Sí, sí. La reina tiene esos bíceps. Que tiene que... Que tal. Lo está reparando. Imagino que lo está reparando. O sea, es lo que nos ha revelado el objeto. Lo estáis diciendo que es Radagone. Como estáis muy seguros de lo que estáis diciendo. Y no lo tengo claro para nada. Quiero decir. Puede ser que esto... Puede ser que sea la reina márica aquí. Igualmente. O sea... Esas curvas no son de mujer. Los cuerpos no están relacionados con ser mujer o no. O ser hombre o no. Quiero decir. La reina márica es género femenino. Es Radagone es género masculino. Y comparten un mismo cuerpo que puede ser de una manera u otra y da igual. A ver si nos enteramos. Yo creo que es la reina. Lo que pasa es que hay un poquito de brillo. Hay un poquito de brillo rojo. Y creo que me da la sensación de que es la reina justo rompiéndolo. Y Radagone está como intentando... Están forcejeando por dentro, ¿vale? Sí que es verdad que Márica, cuando está completamente... Cuando está crucificada, Se nota ese tipo de cuerpo, ¿vale? Por algún motivo, la reina márica, cuando está full... La reina márica... O sea, al final es lo del Revis, ¿vale? Es el concepto este del Revis. Que es esa figura hermafrodita que aúna como los dos cuerpos en uno. O sea, el concepto es que en el caso de la reina márica y Radagone Se aunan los dos cuerpos en uno, ¿vale? Y es interesante porque cuando está en forma la reina márica, Tiene cuerpo canónicamente femenino. Que no tiene por qué estar... Lo que he dicho antes. Canónicamente relacionado con lo femenino. Se le ve pecho, por ejemplo. Se le ve pecho. Es ese tipo de cuerpo. Pero luego, cuando peleamos con Radagone y se transforma, Sale un cuerpo que... Sale otro tipo de cuerpo. Y sale un cuerpo más... Canónicamente relacionado con lo masculino, ¿no? Mi punto es el siguiente. Cuando uno de los dos toma el control del cuerpo, Ese cuerpo... Como que... Cambia hacia esa persona, digamos, ¿vale? Pero en este momento preciso, concreto, Están en pelea. Están en una pelea interna. En este momento concreto, Teniendo en cuenta y sabiendo que Según quien tome el control del cuerpo, El cuerpo cambia. Aquí tenemos una cosa rara. Porque claramente es la... Yo creo, es la reina márica. Rompiendo el círculo de Elden. Pero el cuerpo empieza a ser el de Radagone. Le han salido los músculos ya. El pecho no está. Y el pelo empieza a ser un poco rojo. No rojo del todo, ¿eh? Un poco rojo. A la reina márica, lo último que... O sea, la reina márica está aquí rompiendo el círculo de Elden Y Radagone está intentando tomar el control del cuerpo, Pero no puede. No puede. En plan, a la reina le da tiempo. A la reina le da tiempo a romperlo Antes de que Radagone tome el control. Y me estáis diciendo que es Radagone reparándolo Y en mi cabeza no tiene sentido. Porque el círculo de Elden nunca es... Nunca ha sido reparado. O sea, literalmente nunca ha sido reparado. Igual es una cosa. Igual lo intentó y le salió mal realmente. Igual Radagone intentó repararlo Y acaba así reventado. Pero yo creo que es claramente la reina rompiéndolo. A puras hostias. ¿A qué coño vas a repararlo? Así a pura hostia, gente. ¿A qué vas a pura hostia a repararlo? Que no. Realmente cuando reparas algo sí que se repara golpes, ¿eh? Que no tengo ni puta idea, en verdad. Pero sí, son golpes de una forja. O sea, es una fragua, al final. Así que sí, como un herrero. Sí que... O sea, lo último que he dicho de eso es una tontería. Los caballeros imputrescibles, ¿eh? Los caballeros imputrescibles peleando... Contra Radan. Porque esto que sale aquí, esto es un caballero imputrescible... Aquí se está rompiendo. ¡No me digas! ¡Ojo! Y aquí, esta sí que es la reina. A ver... No lo ves. Es Radagón. Porque cuando el anillo se está rompiendo... Claro, claro, ahora sí. Pero la movida es... Entonces la reina no lo rompe con el martillo. Lo rompe con un bastón. ¡Qué movida! ¡Qué puta movida! Ahora sí. Aquí sí que se está rompiendo. Aquí se nota mucho la... Se nota mucho el... Aquí se nota mucho que la reina está... En control del cuerpo. Y es con un bastón. Aquí la reina tiene la espalda grietada... Pero no tanto como... Como... Como Radagón aquí. Me estoy poniendo a teorizar... Sobre cosas... Que me dice el tráiler... Diez segundos después. En plan, siempre me adelanto. Pero está bien, que me gusta equivocarme, ¿sabes? Es Radagón. Vaya. Porque... Se les ve distintos. Pero... Honestamente me gustaba... El rollo de... De estar peleando, ¿eh? Yo creo que están peleando por el control del cuerpo, ¿eh? Yo creo que ha habido algo de eso. Y eso... Sí lo saco, ¿eh? Los hilos que son... Mirad los hilos, ¿eh? Esto es una imagen, tú. ¿Qué imagen? Son hilos de luz. Entiendo. Pero parecen... Parece una... Como una tela de araña. Parece como una tela de araña. Yo creo que la... La pelea por el cuerpo está. Y si no... No tendría sentido lo que ha pasado aquí. O sea... Si este es Radagón intentando reparar... La imagen de la reina es anterior, claro. Mirad el tocón, ¿eh? Mirad qué tremendo de tocón, ¿eh, gente? Aquí se ve... Se veía en el puto trailer el tocón, chaval. Ahora mismo todo lo que te digan son teorías. Tú tienes la misma info. A ver, es que como hay algunos finales que no he visto... Pero sí, es verdad. Ya entramos en la... Entramos ya en la veda... En la veda de todas las teorías de la gente. Me gusta, me gusta. Pero bueno, es que no he acabado de ver el trailer. En plan... Solo queda ver esto, gente. Por cierto, eso. ¿Quién habla en el trailer? ¿Quién es el narrador? Es Gideon igual. Suena Gideon, ¿eh? ¡Qué guapo! Tiene sentido porque... Es el mismo... Es la misma voz que luego dice lo de... Y es Gideon el que dice eso. Entonces, por eso. Yo lo he pensado por eso. La imagen de Radagón fragmentando... Es que es increíble esto. Yo cuando lo vi esto en el trailer dije... Me cago encima, tío. Es como si el cuerpo fuese... De muñeca, ¿no? De marioneta. Aquí se ve mucho mejor el rojo, ¿eh, gente? Dudo que Gideon se hable a sí mismo en la cinemática. Bueno, igual es el tipo de persona que hablaría en tercera persona de sí mismo, ¿eh? La trenza la llevan distinta, ¿sí? Y aquí... Y esta escena es la reina américa rompiéndolo. Porque se ven los fragmentos alrededor. Hay trocito dorado por ahí. Trocito dorado, trocito dorado. ¿A qué es ese tipo de persona? Es que aquí parece más rubio. ¿Veis qué está? O sea, están peleando por el cuerpo 100%. No está del todo definido el color. ¿No? No está del todo definido el color, ¿no? Igual Radagón está... Radagón tiene el control, pero la reina se está resistiendo. O algo. O sea, mirad esto. Esta trenza está amarilla. ¿Veis este pelo abajo amarillo? Es un poco alquimia eso, ¿eh? Es una cosa que está en full meta, en el Scar. El brazo destructor y el brazo reparador. La reina américa y Radagón. O sea, tiene todo el sentido. Es súper alquimia eso. Es súper... Es muy de la alquimia esa mierda. Y realmente... O sea, realmente... Radagón intenta repararlo, pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Hay una explosión? O un... No sé. Aquí está destruido ya. ¡Uh, no! Pero este es Radagón. Es que... Claro, qué bueno es este tráiler, por favor. Qué bueno es el puto tráiler, tío. ¿Cómo está representado en el tráiler? ¿Cómo se van intercambiando de cuerpo y cómo son la misma persona? Y cómo se van peleando por el control y se van intercambiando del cuerpo con el montaje. A cada plano que cambian es Radagón, marica, Radagón, marica. Pero la primera vez que lo vimos, pensamos que era la misma persona. Estaba todo ahí. Estaba ahí todo. O sea, cuando lo vimos, pensamos que era la misma persona. Pero en el tráiler con el montaje es como... ¡Pum, pum, pum, pum! Es que han tenido que hacer una desgracia. O sea, creo que Radagón intenta reparar el fragmento, el anillo de Elden, en el mismo proceso de destrucción. Como que se van como peleando por el control y mientras ella lo destruye, él lo intenta reparar, pero no lo consigue. Es mucho más fácil destruir que reparar, ¿no? Probablemente. Y lo roto a veces puede ser irreparable, además. Es guapo esto porque esto es la ley de regresión, gente. La ley de regresión, es decir, volver atrás en el tiempo, revela verdades. Como dice en el juego, revela verdades, volver hacia atrás. Y literalmente, después de jugar al juego, si volvemos atrás en el tiempo, hacemos ley de regresión y vemos el puto teaser... Ahí están las verdades. Por favor. Es el mejor juego de la historia. Es increíble. Aquí es Radagón ya lamentándose, porque aquí está todo... O sea, ha perdido la batalla, digamos. Radagón no puede, no consigue repararlo. Al final sí que... La reina... Al final la reina tal, ¿eh? Y Radagón igual sí que era... Bueno. Entre comillas, igual. Más de lo que pensábamos. Era una cosa que nosotros pensábamos al principio. Al final es una... Es un tira y afloja de poder. En realidad. O sea, no sé quién es el bueno, no sé quién es el malo. Es mucho más complejo que eso. Pero es un tira y afloja. Es literalmente dos niños... Es literalmente dos niños peleándose por un oso. Por un oso de juguete. Y los dos, al final, de pelearse y de tirarle del oso de juguete... Cada uno tirar de un brazo... Lo que provocan es que se rompe. Y en Elden Ring lo que pasa es que se rompe... Se rompe todo. Se rompe todo. Y baja Dios... Y pega la tierra y dice... Esto que habéis hecho imperdonable... Se te va a crucificar un castigo divino para todas las... Para toda la forma de vida, para todos los humanos. Castigo. Castigo divino... Y castigo eterno, además. Vais a estar castigados... Y agrilletados... Eternamente. Por haber estado jugando... A lo que no tiene que jugar. O sea que al final le has bailado el agua a marica. Más o menos. Pero... La cosa es que... La forma de liberar... O sea, el punto es... Lo que hemos hablado antes. El destino... De toda la humanidad... Y de todo el mundo... Lo deciden unos pocos poderosos. Y el Elden Ring... Es una cosa... Super poderosa... Que de repente cae en la tierra... Que se considera una cosa divina... Y se... Y la gente... Gente que es poderosa... Y la gente que está ahí arriba... Que son los que... Los que toman las decisiones... Y a veces toman decisiones... De mierda... Que nos condenan a todos... Es literalmente lo que pasa... Estos dos... Se pelean... Por esta movida... Y... Y su ambición... Desmedida... Y su... Ansia de poder... Provocan... Que... Provocan... Ese gran pecado... Que se rompa todo... Y que se vaya todo a tomar por culo... Y el resto de personas... El resto de formas de vida... Casi del mundo... Acaban... Sufren... La condena eterna... Por culpa de estos pocos... O sea... Casi todo el mundo... De las tierras intermedias... Son víctimas... Y no tienen culpa... Da igual de un bando u otro... Son las víctimas... De las decisiones... De unos pocos... Que están en el poder... Y las toman... Y decisiones muy malas además... Nosotros con el final de Rani... Tal y como yo lo veo... Hemos liberado a todo el mundo... De esas... Hemos liberado a todo el mundo... De esa condena... Y de esos grilletes... Literal son Adán y Eva... Peleándose por la manzana... ¿No? Y condenando a los humanos... A... Un castigo eterno... Que es... La vida... Adán y Eva... Peleándose por la manzanita... La hojarasca nos cuenta la historia... Vamos a ver esto... Este vídeo es increíble... Esto es muy loco... La historia está contada... Aquí está... Y aquí se ve rubio... Aquí... Aunque la trenza es hacia atrás... Se ve rubio... Pero... Y se ven los pechos aquí... ¿Veis como... O sea... Los movimientos... O sea... Es guapo porque... Los movimientos de... Romper el denring... Y repararlo... Son los mismos golpes en verdad... Y han estado como... Eso... Es la pelea interna entre los dos... Esta es Marika... El pelo rubio... Y está el pecho... La hojaranca nos cuenta la historia... Gente... El vídeo... Y aquí igual es Radagón... Sí... ¡Hostia! 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 ¿Cómo están los dos? ¡Hostia! ¡Hostia! Y ahora es Radagón aquí... Es que estaba siempre aquí... Es que estaba aquí... En la puta intro tío... Estaba en la intro... Está clarísimo aquí... Está clarísimo aquí... Hay... O sea... A cada martillazo... Cambiaban... Prácticamente, ¿no? Como que... A cada martillazo... Cada martillazo... Cada martillazo lo pegaba a uno de ellos... Cada martillazo lo pega a uno de ellos... Es... ¡Pum! Y ahora... ¡Pum! Y es Radagón reparando... Es Radagón intentando reparar... ¡Pum! La reina... Rompiendo... El circo de Elden ha sido destruido... ¡Hostia puta tío! Nadie se enteró de esto, ¿eh? ¿Cómo es tan buena esta gente? Nadie se enteró de esto, ¿eh? Y ahí está castigada, ¿eh? Y Godwin el Dorado fue el primero en perecer... ¡Qué imagen, eh! Mirad... La... La marca... De la muerte en el cuerpo de Godwin... La marca de... Las númenes de la reina Marica... Matando a su hijo... Es que la reina Marica... Mata a su puto hijo, ¿eh? Ordena matar a su puto hijo, ¿eh? Y el sello de la lucigenia, aquí, ¿eh? El sello de cien pies... De la lucigenia, ¿eh? Ahí está... El sello maldito de la muerte... Y el fósil... El puto fósil de la lucigenia... Es el sello... ¿No es Rani la que ordena eso? No... Que yo sepa... Que yo sepa, no... Lo que pasa... O sea... Tal y como yo lo entiendo... No es Rani exactamente... Las... Las... Creo que esto... Es una cosa... Creo que esto es una cosa... Que está sin responder... No me digáis... Bueno, aquí todo el mundo... Aquí ya estamos en terreno de teoría, ¿no? Las asesinas de los cuchillos negros... Son númenes... Que trabajan para la reina Marica... Son númenes... Son númenes... Que la reina Marica... La reina Marica ordena... Este... Asesinato... Lo que pasa que... Se supone que Godwin... Esa noche... Debía... Morir... Pero luego resucitar... ¿Me explicáis... Cómo vas... Cómo van a trabajar para Rani... Si han... Han matado... A Blythe... Y han matado a Eiji... No orquesta todo Rani... La movida es... Aquí ya es... Según lo vea cada uno... Pero... La reina Marica... Para que este ciclo... Se perpetúe... Y se repita... Todo el tema del ciclo... Para que ella sea eterna... Para ella... O sea... Es que esto... Lo del Elden Ring y tal... Y el asesinato... Pasa el mismo día... Pasa en... Bueno... No lo sé en verdad... Pero... Pasa después de hecho... Según lo cuentan aquí... La reina Marica... Ha desaparecido... Y Godwin era... Fue el primero en perecer... Primero muere... Y luego desaparece quizá... Creo que... La noche... La noche de los puñales... Pasa primero... Y luego pasa... Y luego la reina desaparece... Tal y como yo lo he visto... La reina Marica... Las Númenes... Trabajan para la reina Marica... Y esto es una cosa que nos dicen... En el juego... En la descripción de las Númenes... Ehm... Ordenan... El asesinato de su propio hijo... De Godwin... Porque de alguna manera... Ella... Para que el ciclo este... Se repita una y otra vez... Que esto también es una cosa... Que he ido yo formando... Para que este ciclo se repita... Una y otra vez... De alguna manera... La muerte de Godwin... Tenía que ocurrir... Como que... Es una cosa que las Moiras... Profecitan con ello... La muerte escrita... Luego hemos visto que es... Una cosa más compleja... Que no hemos terminado de entender... Todavía que es... Pero hablan de la muerte escrita... Como si fuese... La muerte de Godwin... Una muerte que está escrita... Una muerte que tiene que ocurrir... Entonces la reina Amárica... Ordena... El asesinato de su propio hijo... Porque para todo este tema de... El ciclo que se repite... Y el ser eterna... No tengo muy claro muy bien cómo... Pero... Ella... Sabe que eso es una cosa que tiene que pasar... Esa noche... Godwin debía morir... Y después resucitar... O renacer... No morir del todo... Gracias a la Runa de la Muerte... Pero lo que hace Rani... Es... Truncar esto... O sea... Rani interviene... Esa noche Godwin debía morir... Y quizás resucitar... O como poco... Morir del todo... Morir por completo... Pero Rani... Interviene... A mitad de proceso... Y Rani... Se cuela en el cast... Se cuela en Leindel... Roba la Runa de la Muerte... Y la rompe en dos... Y eso provoca dos cosas... La muerte de los dos primeros semidioses... Esa cosa que hace Rani... Rompiendo la Runa de la Muerte... Provoca que... Primero... Godwin... La muerte... Que estaba escrita... No suceda... Porque Godwin... Muere en alma... Pero no muere su cuerpo... Y queda su cuerpo en vida... Eso provoca la necroplaga... Etcétera... Y... Provoca que Rani puede escapar... Puede... Rani muere su cuerpo... No su alma... Y puede migrar... A el cuerpo nuevo... De la muñeca... ¿Vale? Esto es... Lo que tengo yo en la cabeza... Ahora... Entiendo que igual... Me faltan... Me faltan... Objetos por leer... Igual... O sea... Es que esto es importante... Entonces... ¿Qué pasa con Godwin? Es que es un gran misterio... Godwin... No lo conocemos apenas... Da la sensación de que va a ser... El Artorias... Del Den Ring... Y que igual... En un DLC nos van a contar más... O no sé qué onda... O sea... La que provoca que el ciclo se rompa... Y que en este ciclo... Haya una oportunidad... De liberar a todo el mundo... De los grilletes... Y del ciclo... Es... Rani haciendo esa intervención... Pero Rani no ordena el asesinato... ¿Entendéis? Evidentemente... O sea... Se puede decir simbólicamente... Que es Rani quien mata a Godwin... Se puede decir... Pero Rani no... No... Lo ordena... Rani interviene... ¿Sabéis? La movida... ¿Lo entiende? O sea... Sobre todo Rinraja... Que es el que estaba... Como... Muy a tope con esto... Debería ver... El otro tráiler... El tráiler ese que decís de la historia... Ese tráiler... Yo no lo vi nunca... Nunca vi ese tráiler... Dice aquí... Los descendientes de Marika... Todos los semidioses... Reclamaron los fragmentos del Círculo de Erden... Y sale Rani... Lo cual quiere decir que Rani... Reclamó... Uno de esos fragmentos... Pero... ¿Qué fragmento reclama Rani? Y es un misterio... ¿Cuál es el fragmento que Rani reclama? Nos han dicho que fue la runa de la sangre... Según Gideon... Gideon nos había dicho que la runa de la sangre... Tiene sentido... Igual se la da Rikar... Tiene sentido... Porque igual... Se la da Rikar... Rikar y Rani estaban compinchados... Rikar... Ayuda a Rani a hacer esto... Si Rani toma... Tiene una esquirla... Es la runa de la muerte... Pero la runa de la muerte no es una... Es un fragmento del Círculo de Erden... Pero no es una de las esquirlas principales... Yo creo que es la runa de la muerte... La que Rani toma... ¿Vale? Y esta imagen... Esta imagen fue de lo que más me flipó... Cuando vimos esto... Margit... O sea... Margit clavándole el bastón... Al que parece... Radan... Pero no sé si es Radan... Puede ser que sea Rikar... Este tío... Si tiene el pelo rojo... Probablemente sea el hermano gemelo de Radan... Es Rikar... Yo creo... O sea... No sé... Pero... Pero no sé... Parece Radan... Pero puede ser Rikar... Puede ser Rikar... Margit Morgoth es la misma persona... Es un Radan como más pequeño... Si es Radan... Es más pequeño... Es Radan... Mirad la armadura... Mirad la armadura... Y los pelos... Es Radan... Es Radan... Pero es un Radan más joven... Mirad la armadura... Mirad los guantes... Sí, sí, sí... Qué imagen... Morgoth... Clavándole el bastón a Radan... En el pecho... Se ve a Moj... Aquí... Esta imagen... La demencial corrupción... De su renovada fuerza... Provocó la devastación... Y sale el puto Moj... Si sale el puto Moj... En la cinemática inicial... Tú... Yo ni me acordaba... Y esto... Es Miquela... Es Miquela... Esta es Miquela... Y esta es la Crisálida... Es que está todo en el puto trailer... No me lo creo... O sea... En la cinemática inicial está todo... No me lo puedo creer... Está todo en la puta cinemática inicial... No me lo creo... Es Miquela... Y la puta... Y la puta Crisálida... Mirad este rostro... Dios... El rostro... Este rostro de Morgoth... Es terrorífico... Morgoth es increíble... O sea... Morgoth... Moj... Perdón... Moj... Tío... Es acojonante Moj... ¿Qué es esto tío? Y... Todos estos... Estos hilillos... Amarillos... Que salían en el otro vídeo... Son... Tela de araña... Tela de araña de Crisálida... Lo está por... Lo está llevando así en el brazo... O sea... Lleva a Miquela... Apoyado así en el... ¿Veis? Porque aquí se ve la otra mano además... Aquí se ve el otro brazo... Es que es una imagen confusa... En la cinemática inicial del juego es Jesucristo... Esto es increíble... Porque... Esto lo ves de pasada... Y como es confuso... No te enteras... No te enteras... Esto es el rapto de Miquela... Sí, sí... O sea... En la cinemática inicial... Se ve el rapto de Miquela... Y es un cuerpo... Que está a medio... O sea... Es que Moj... Se lo lleva... De la Crisálida... A medio... A media metamorfosis... Está... Está amorfo... Vaya el cuerpo... Porque estaba a medio... A medio proceso de... De metamorfosis... Estaba en medio de proceso... Y llega Moj y se lo lleva... Cuando está... Sin terminar de transformarse... ¿Sabéis? Asqueroso... Porque esto... Claro... Estaba como medio... Medio cuerpo humano... Medio Crisálida... Es como medio gusano... A partir de... Este cuerpo es medio gusano... Curiosamente... Puede ser que esto sea como un poco... Cuerpo de aleta... ¿No? Un poco la... La bestia... Es un poco el tren inferior... De la bestia del círculo... Puede ser... Puede ser un poco una aleta esto... Como de sirena... ¿No? Es un poco una sirena... ¿No? Miquela... Aquí... La sirenita... Así que... Cuando Moj... Lo secuestra... Si lo saca de su Crisálida... Y le... Y hace una Crisálida nueva... Eh... En su... En... En su palacio... No se lleva la Crisálida... Se lleva el cuerpo... Se lo lleva él... Lo saca de su Crisálida... Y lo mete en otra... Sí... O sea... Veis que hay babilla... Hay como baba... Hay como líquido... Líquido de... De que estaba metido en la Crisálida... Es como un bebé... Es como un feto... Como que han... Es como... Como si sacas un feto... Que está cinco meses solo... ¿No? O sea... Que está... Que son... Que lleva seis meses solo... No nueve... Está a medio cocer... ¿Sabéis? Y hay como babilla... De líquido... De placenta... De Crisálida... ¿Sabéis? Veis que hay... Es como baba colgando... Claro... Porque estaba en la Crisálida... En medio proceso de metamorfosis... Y lo saca a medias... A medio cocer... ¿De qué? Y aquí sale Ricard... Y esto sí lo habíamos... Esto sí nos acordábamos... Ricard siendo devorado por la serpiente... Este es Ricard... Este es Ricard... La serpiente primigenia... Hay huevos ya aquí... No sé qué... Qué pasada tú... Una guerra de la cual no se azó ningún señor... Esto es... Estos son los restos de la guerra... Entre Malin y Radan... ¿Veis? Esto es una... Esto es una de las... Esto... Este arma es de los caballeros imputrescibles... De hecho esto es una armadura de eso también... Y aquí están... Ambos... Dios... El abandono de la voluntad mayor... Ahí está... El puto... Esta imagen de Radan... Es que esto es increíble... Dios... Esto era como lo que más se entiende del tráiler... Lo más obvio... Lo vimos de muchas formas... Es Gideon... ¿Será Gideon? Este tío... Que lleva la misma corona de Perlevere... Yo que he llevado yo... Todo el juego... Tiene grietas... Tiene grietas... O sea... El narrador es Gideon... Pero esta persona... ¿Quién es? Es la reina... Es la reina esta... Tiene grietas... Pero... ¿Esto es una trenza? ¡Ah, claro! La trenza va por aquí... ¡Sí, sí es! ¡Sí es! Es una... A ver... El tema es... No hace falta que me lo digáis, gente... Me estáis quitando las ganas de seguir... Que no está abierta la veda para que me lo expliquéis todo al segundo... Que no me lo digáis, tío... Vale, es una estatua... Muy bien, gente... En plan... Tomad un... Un tal... Que sí, vale... Que sí... Vosotros lo sabéis todo ya... Vosotros ya lo sabéis todo... Y yo no... Ya me he enterado... Ya me he enterado... Joder... Aquí se ve mejor... Que es... Una estatua... Pero vamos, que podría no ser... Porque la puta cinemática... En la puta cinemática son ilustraciones que están estáticas... Este sitio, ¿qué es? Esa es buena pregunta... Aquí es donde descansaba Gideon, ¿eh? ¿Qué es este lugar? Lleno de cadáveres... Están levantando a los Tarnis... O sea... Parece como un mausoleo... Donde tenían... Donde había... Donde estaban todos los sin luz... En letargo... No muertos... El exilio de los sin luz... ¿Es esto? ¿Esto es el exilio de los sin luz? Y hay una persona tirando humo de Botafumeiro... Como levantándolos de la muerte... Esto es una... Esto sí que es misterio fuerte... No me digáis mierdas, por favor... Cosas, ¿eh? Pero... Lo sé porque... Quiero decir... En una de estas tumbas... Vamos a ver a Gideon luego igual, creo... No lo sé... A ver... La llamada de la gracia perdida... Y aquí veíamos a... Juara Lux... Godfrey... Líder de la Tierra Valdía... Creo que esto es la Tierra Valdía, ¿eh? Yo creo que esto... Es en las Tierras Valdías... Porque Juara Lux... Godfrey... Va... Eh... Hace... O sea... Lidera a los sin luz... En la larga marcha... Que esa larga marcha... Es el exilio de los sin luz... Y yo me imagino que estos sin luz... Lejos de las tierras intermedias... Y lejos de la gracia... Lejos de la luz... Como que igual... No pueden vivir... Están sin vida... Todos descansando... Como en un lugar... Y aquí... Se les está despertando... O sea... Tienen... Todos estos tienen que ser los sin luz... Porque literalmente... Esto es la llamada de la gracia... Es... La gracia... Volviendo a despertar... Y los sin luz... Volviendo a ser llamados... A las tierras intermedias... Para salvar... La papeleta... Y aquí está el líder de los sin luz... Mirad la luz aquí... Mirad la luz aquí... Y esto... Mirad a Godfrey... Aquí... Como está... Esto... Pasa en las tierras baldías... Y después de la... De hecho está colgado de un árbol... O sea... Es lo que yo decía... ¿No? Yo lo recordaba bien... Porque está... Aquí... Jugar a Lux... Colgado como de un árbol... Con espadas clavadas... Y de todo... Y flechas... Después de una batalla demencial... Encadenado... Por cierto... Es muy importante... Encadenado... Está encadenado... Y la cabeza de Xeros... La cabeza de Xeros... Despegada del cuerpo... Godfrey pierde... O sea... Jugar a Lux... No es la primera vez que pierde... Y que ha estado a punto de morir... No ha sido la única vez... Contra nosotros... No sé si esto habrá pasado... Contra Placidus Sax... No lo creo... Porque... Godfrey vence... A Placidus Sax... Esto ha tenido que ser el... Hay un vacío ahí... Que no sabemos... ¿Qué dice Shif... Shiften? The ever brilliant... The ever brilliant... Golden Musk... Mirad a Golden Musk... Aquí tirado... Con un libro... De la orden dorada... De la orden dorada... ¿Y qué está haciendo? ¿Veis? De repente Golden Musk... Aparece la luz... Y vuelve a ver la luz... Esto les pasa a todos... Vuelve a ver la luz... Estaba dibujando cosas... Del... Del orden de ring... Y de la orden dorada... En el suelo... Esto es pintura... Es pintura... Estaba dibujando en el suelo... Cosas de la orden dorada... En fin... Igual es Shif... No lo sé... Fía la consorte de los finados... Levantando... A alguien de la muerte... Tampoco dice tanto esto... Pues sin más... Lo que hace Fía... Ya sabemos... El Zampaheces... Que así es como muere... Es colgado... O sea... Es colgado... En la plaza del pueblo... Y posiblemente... Justo antes de morir... Justo antes de morir... Colgado... El Zampaheces... Tiene... El golpe de suerte... Más grande... De la historia... Aparece la luz... Ante sus ojos... Justo antes de morir... Ahorcado... Mirad... El brillo... Me cago mi vieja... ¿Dónde fue esto tú? ¿Qué ciudad es esta? Puede ser Leindel... Aunque no tiene pinta... Por la arquitectura y tal... Podría ser las partes bajas... De Leindel... Hay catedrales aquí... Vamos a catedrales... Estos... Parecen como una catedral... ¿Veis esto? Esta vaina... Y ser Gideon Ovnir... El omnisciente... Enterrado... En una tumba... Como las que veíamos antes... Gideon Ovnir... Estaba enterrado... Gideon Ovnir... Ya estaba muerto... Enterrado... En un montón de orejas... Y como rodeado... De unos acólitos de piedra... Que están sosteniendo el bastón... ¿Eh? Los acólitos... Están sosteniendo el bastón... Tiene... En una caja aquí... O sea... Están las orejas por ahí... Pero en esta caja... Hay un montón de ojos... No sé si lo veis... Ojos y orejas... Por todas partes... ¿Ves que hay un montón de ojos... En la caja? Y la luz... Aparece... Es que... No veis que se deja para el final... El puto Gideon... No veis que se deja para el final... Y lo del... The all knowing... Lo dice con mucho ímpetu... Claro... Porque es el mismo... Se está diciendo a sí mismo... Y se deja para el final... Como para darse más importancia... Para darse del más importante... Y se dice así... Y se dice a sí mismo... Con más ímpetu que con ninguno... En plan... Aquí estoy yo... El puto amo... Como... El hijo de puta... ¿Sabes? ¿Cómo se quiere? Los sin luz son muertos... ¿Sí? Los sin luz son muertos... O sea... Lo que llaman el exilio... De los sin luz... Es que estábamos muertos todos... Estábamos todos muertos... Y alguien más... El Menda... El Menda... El Máquina... Me he convertido yo en Gideon... No al final... La gracia... De alguna manera... Te devuelve... Sí que... Nos devuelve a la vida... De alguna manera... No veáis... Si hay algo que os interesa mucho... No veáis ningún trailer... Porque... Jaleo... Ocurrió hace mucho... A ver... Pero al recordarlo... Veo que fue cierto... Fue una noche... De espesa niebla... Hostia tío... ¿Son las asesinas? Robaron la runa de la muerte... Robaron la runa de la muerte... La robaste tú cabrón... Hostia... Este trailer... ¿Eh? Tú... Esto es la polla... Esto es la puta hostia... Mirad a Godwin... ¿Eh? Mirad a Godwin... Va, va... Voy a verlo entero... ¿Vale? Del tirón... Sin pararlo... Pero es que me estoy poniendo muy nervioso... Esto es la hostia... Mira la marca... Hostia... Hostia... Es que no... Hostia puta, ¿eh? El príncipe de la muerte... Como empezó a mutar, ¿eh? Y la necroplaga empezó a brotar del cuerpo... Y empezó a transformarse el cuerpo, ¿eh? Está increíble... Sobrevino la devastación... Morgot... Joder, este trailer es la polla... De momento no spoilea tanto, ¿no? La verdad... De momento no spoilea tanto, ¿eh? La devastación... Esto es la puta guerra... Vaya... El Leindel... No sé qué... Maleni atacando... Radan defendiendo la capital... Ahí está... A ver... Es que... Lo del... O sea, sí... Hay spoilers, ¿eh? Pero son leves, ¿eh? De momento... De momento son leves... O sea, son cosas que nos habían contado de antes... En plan... Es un setting... No me está pareciendo grave... Y la espada de Mikuela... ¿Mikuela? La cercenada... Los más poderosos de entre los supervivientes se enfrentaron... ¿Cómo coge la espada en el aire, tú? Con la otra mano... Joder, esto es la hostia, tío... Pero no hubo vencedor... Buah, ya me acuerdo... Es verdad... Esto se vio en un tráiler, esta imagen... Y no... No se entendía en su momento... Y era malenia... Malenia... Putrefacción... A menos que... Pudieras conseguir la corona... En los videogame awards... Vi esto, ¿no? Y este es el story trailer... No hay tanto spoiler, creo... Y por ello habitamos un mundo dividido... Esperando la llegada del señor del círculo... A menos que... Está guapísimo este tráiler... Pudieras conseguir la corona... Sí, o sea... Lo vi, pero no me enteré de una polla, tú... Porque yo estaba ahí... Esto yo lo vi, pero no me enteré de una polla... Y me alegro... Porque estaba ahí como... A ver si comía algo... En Alemania, no sé qué... Va fuerte de spoilers, ¿no? El release... Es ese que va fuerte de spoilers, ¿no? Es que yo me acuerdo que hubo un tráiler... Que me avisó gente... Que estaba ya analizando el juego... Gente que estaba analizando el juego de prensa... Amigos... Que me dijeron... Tú... No veáis el tráiler... Que acaba de salir... Que va full de spoilers de cojones... Y no lo vi... Entonces el que no vi... Que era el grave de verdad... Era el release, ¿no? Vale, vale... Yo creo que este que he visto ahora sí lo vi... Lo que pasa es que estaba borracho perdido, ¿no? Nosotros hemos hecho el final de Rani... Y en nuestra partida... Podíamos hacer otros tres... El de Máscara Dorada... El de Fia... Y el normal... Vamos a matar a Radagon y a Elden Beast... Vamos a ver esos tres finales... Hablamos de los finales esos... Y luego nos faltan otros dos... Uno no sé bien cuál es... Que habrá que descubrirlo... Y el otro es el de... La... El de la llama frenética... Que ese es el que vamos a hacer... El de la llama frenética... Es el que vamos a hacer... En la segunda run, ¿vale? No se lo digan... Lo va a descubrir el solo seguro... ¿Creéis? ¿Ustedes creen? Igual tiene que ver con la mansión del volcán... El otro... Tiene pinta, ¿eh? Porque esa quest... No la hice nada, tú... Oh, la del Zampaeces... El Zampaeces tenemos... Igual va a ser el Zampaeces, gente... Porque el Zampaeces es otro sin luz importante... Y el Zampaeces... Lo hemos matado en esta run... Lo de Zampaeces lo vamos a hacer en la segunda también... Va a ser ese... Puede ser, ¿eh? Va a ser... Vale... Me estáis diciendo Selen... La quest de Selen yo la he hecho entera... O sea, la quest de Selen... De Selen tiene finales... Pero no... Pero que eso ya lo hemos hecho... Vale, gente... Lo voy a hacer full daño, ¿eh? Esta vez sí, ¿eh? Voy con todo, ¿vale? Mirad... Me pongo las dos espadas... Me voy a poner... Aquí esto... Vamos a ver cómo se siente, ¿no? Vamos a ver cómo se siente, ¿no? Y esto, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Y esto... Pues me da suda, la verdad... No me da falta, ¿no? Y ya está, ¿no? Rollo... Con matarlo una vez igual... Ya no lo mato más veces, ¿eh? O sea, lo matamos una vez... Y luego ya... Lo matamos una vez... Mirad el daño, ¿eh? Ahora voy loco ya... No se me ha olvidado, ¿eh? No se me ha olvidado... Igual con matarlo una vez... Ea... Con matarlo una vez y hacer un save nos sirve, ¿vale? Flipas... Vaya daño escandaloso que llevo, tú... Piki... Vana... No me tengo que concentrar mucho, la verdad, sí... Con la Elden Beast igual... Buah, antes, en el try ese que he hecho, fuera de directo... He hecho como lo que hay que hacer en No Hit, que es... Le he hecho el Stagger justo... Hostia... Le he hecho el Stagger justo... Cuando hace... Hostia, comí... Le he hecho el Stagger justo cuando hace las estrellas, tú... Que son prácticamente inesquivables... Pino... Con las katanas no fundes en nada... Au... Ahora sí... ¡Dámelo! Estoy jugando fatal, ¿eh? No me voy a curar más, ya está bien... Es que al final no me va a dar tiempo, verás... ¡Otro rollo! A verte, a verte, a ver... ¡Y! Hostia, ¿otra vez? Bye... No acaba, no acaba, mira... Se ve el esternón de Radagon bien marcado en el mango de la espada... Es el de la reina, pero sí... O sea, bueno, o sea, es el mismo cuerpo, o sea que sí... Esto lo hablamos el otro día cuando acabamos... La espada es... La espada es el puto cuerpo de la reina y de Radagon, vaya... Concretamente de la reina porque se ve en el mango en plan que está crucificado así... Pero vaya, es el mismo cuerpo... Me gusta mucho... Alguien lo dijo en el chat el otro día... Las dos cabezas... Es como si estuviesen las dos cuellos entrelazados... Esa espada entrelazada, tú... ¡Coño! Otro rollo de daño, ¿no? Sí, sí... Vale, fuego, atrás... ¡Qué bonito es esto! A mí me gusta mucho el de Enviste... A mí sí me gusta, tío... Es precioso, esto es increíble, tú... ¡Ole, yo! ¡Uh! Lo he esquivado... Fino No sé si lo voy a matar, ¿eh? Porque me estoy comiendo muchas hostias muy absurdas... Venga, vamos la explosión también, mal vamos... Venga, va... O sea, es increíble, es una cosa fascinante esto... La putada es eso, que... Se te puede hacer un poco cuesta arriba... Y si acabas teniendo que repetir mucho el combate... Puede ser por culero, la verdad... Eso sí lo entiendo... Si Marika y Radagon son literalmente la misma persona... Chanchan, así es... En plan... No son la misma persona... Pero son dos personas que comparten cuerpo... No sé si... Me parece a mí que te has saltado... Si no lo sabías eso... Un par de clases de lore... Faltaste, ¿eh? El chanclas... El chanclas... Falta clase... Ayer... Vino Radagon... Y Marika... Porque son la misma persona... Pero no... Mismo cuerpo... Buenísima... No es de nacimiento... No, creo que no... O sea... De hecho, no... O sea... Creo no... No... Hay un montón de... Incógnitas, ¿eh? Todavía... Cositas... ¿Me da? No me da, no... ¿He fallado ahí? ¿En serio? Qué raro... En fin... No me lo digáis, ¿eh? Tampoco... Si hay cosas que no sé... Eh... Ya podéis hablar de lo que queráis... Ya digamos... No spoiles todo el rollo... Pero... Podéis intentar evitar... Si hay cosas que no sé todavía... No decírmelas... Al menos si todavía... Igual las puedo descubrir... De otra forma... El Stagger... Me voy a comer las estrellas, ¿eh? Porque el Stagger... Uy... Me joda esto... Ah, bueno... Se nota el daño... Bueno... Y no van más 10... Están más 8 y más 7 las armas, ¿eh? Pero el Power Stance... Ya se nota una barbaridad... Uy... ¿Me muero? No... Vale... Ahí... Ahí vienen las estrellas, ¿tú? Voy a meterme ahí, Frames... Voy a correr... A ver qué ataque hace complementario... Uf... Qué cabronada, chaval... Vale... Buena... Buena... Uf... Buenísima... Máquina... Vale, vale... ¡Uh! La otra vez... Tardé mucho en matarlo también... Porque estaba cansado, ¿eh? Hicimos... ¿Cuántas horas hicimos ese día? ¡Ah! No veo ni mierda, tú... En la No Hit... Creo que contra la Ended Beast... Literalmente... Si fallas el... Si fallas el Stagger... En las... Cuando hace las estrellas... Estás fuera, vaya... Directamente... Directamente a tomar por culo... O sea... He visto... El otro día había Hop... Palmar así, creo... Si no, que Kata confirme... Pero vamos... Estamos... Quiero ver... Quiero ver... Quiero... Quiero... Bueno, por cierto... Para la No Hit... Para la No Hit... Del Den Ring... Quiero... Quiero... Para la No Hit... Quiero... Hacerme mi propia ruta... Mola bastante... Del Den Ring... Que hay... No hay arma meta... Hay muchas armas de meta... Que se utilizan... Eh... Reduvia... Katanas... Eh... El arma de... El arma... El mata serpientes... Bell... De todo... Se usan muchas cosas... Tocar marica la fragmentada... Y estos son... O sea... Vaya... Nosotros hicimos... Como nuestro final oficial... El de Rani... Os tengo que decir que... No me flipo el final de Rani... Me gusta lo que pasa... Y la cosa es que yo ya sabía... Lo que iba a pasar... La ejecución... En plan... No me flipo... La verdad... Creo que... Los finales que vamos a ver ahora... Me van a gustar más... Algunos me van a gustar más... Que el de Rani... En nuestra run... Me habéis dicho que hay 6 finales... Al parecer 7... Porque han metido uno nuevo en el parche... No sé qué fumada es eso... Pero hay 7... Se me queda corto el de Rani... Se me queda como... Pero es que el final de Rani es... Es un poco también... La incertidumbre de la oscuridad y tal... Entonces bueno... No han metido nada... Vale... Pues hay un tío que se lo ha inventado eso... Son 6... 6 finales... Y en nuestra run... Podíamos hacer 4 de 6... 4 finales de 6... Hicimos el de Rani... Vamos a hacer ahora los otros 3... Que son... El final normal... El de Golden Mask... Runa reparador de la orden perfecta... Y el de Fia... El del Príncipe de la Muerte... Creo que este es el que más me va a gustar... El del Príncipe de la Muerte... Que es el que dudé... El que tuve un poco de... Duda si iba a hacer este en la primera run... Casi eh... Pero es que... El... El coherente era el de Rani... Es como el primero... Que siempre se hace ¿no? Quedan dos... Hay uno que no sé cuál es... Que creo que... Sospecho que es... De algo que no he hecho en la primera run... Y que yo creo que es... O tiene que ver con la Mansión del Volcán... El otro final... O con el Zampaheces... Seguramente sea final de Zampaheces... El que queda... Porque los finales alternativos... Las runas reparadoras... Surgen de los otros sin luz... De otros sin luz... Eh... Importantes como yo... Fia... Eh... Golden Mask... Y probablemente Zampaheces... Que nosotros lo matamos... Así que yo creo que Zampaheces... Puede ser otro... Si no... Mansión del Volcán... Igual tiene que ver con Nefeli... Otro de los finales... No lo sé... Pero yo creo que va a ser Zampaheces... Y... El otro es el de la... El de la Llama Frenética... Que no lo quiero hacer ahora... Porque ese es el que vamos a hacer... En la segunda run... Guapísimo... Ese tengo más ganas de verlo... Pero no lo quiero... No lo quiero... No lo quiero hacer ahora... Ese... Lo hacemos... Ese va a ser como... Es como el... El premio... Para el... Acabar la segunda run oficial... ¿Vale? Primer final... El... El normal... Reparar el círculo de Elden... Esto es... El final normal... Que habrá hecho mucha peña... Casi todo el mundo... Que haya jugado el juego... Como... Palante, palante, palante y tal... Este será el que habrá hecho... Este es el que habrá visto... Casi todo el mundo... O mucha gente... Si no han hecho quest... Ni nada... Este... Eh... Cuidado con el chat... Que hay muchos spoilers... De finales que desconoces... Gente, controlaos... No quiero... Quiero... Me gusta tener el chat abierto... Pero no me spoiléis finales... Que vamos a ver ahora... Joder... Que los voy a ver ahora... No me digáis cosas... Eh... Este... Según... Las teorías que tenía yo entendidas... Esto lo que hace es... Restaurar el ciclo... Y volvemos al principio... O sea... Esto lo que haría es... La reina marica... Blanda el círculo... Y... El ciclo quizás... Se... Se... Se restaura... Y vuelve a empezar... Pero... Claro... Después de haber visto que es... Después de haber sacado la conclusión... De que es la Elden Beast... Quien está controlando los hilos de ellos dos... A ver... A ver... A ver... La Ojalaska... ¡Qué guapo! Amigo... Aquí... Trono... ¡Fuu! Era de fragilidad... Admin... Sí... ¿Y ya está? Señor del círculo... Sin más... También este... No... No resuelven, ¿eh? No resuelven, ¿eh? Casi todos son sin más... Ya... Ya veo... Casi todos, al menos... Eh... Me da rabia que los finales sean un poco... Descafeinaos, ¿eh? Qué puta rabia... El de Rani es mejor que este, ¿eh? El de Rani está más guapo... Porque el de Rani es... Eh... Lo importante es el viaje... Sí, sí, da igual... Pero... El de Rani está más guapo que este... Mucho más... La cosa es que este... Los finales en los juegos... Normalmente... Los finales normales... No suelen resolver muchas dudas importantes... Esta es la movida, ¿vale? Los finales no suelen resolver muchas dudas... Rollo... Cuando hacemos esto... Lo que aquí debería ocurrir es que... Nosotros ocupamos el trono... Ocupamos el lugar del trono... Y quizá el ciclo del que yo hablaba de Marika... Se vuelve... Vuelve a empezar y se restaura... Pero no lo resuelve... No lo dice... No lo termina de resolver... Pero... Lo que siempre hace From es... Los finales más difíciles de sacar... Los finales más ocultos... Son... Donde están las respuestas... Y están cosas más importantes... Entonces... Los finales guapos van a ser... Los dos que vamos a ver ahora... Y el de Llama Frenética... Igual el de Zampaeces... Igual también... No sé si es de Zampaeces... Pero... Hay que... No lo confirma... Pero... Eh... La cinemática de esta final... Empieza tal y como empieza el juego... Con lo de la hojarasca... Que cuando yo lo he visto... Dicho ahí está... Por lo tanto... Para mí confirma que... Restaurando... El círculo de Elden... Como has hecho... Poniéndole a la reina Márica... El círculo... El círculo para que lo blanda... Y poniéndote tú como señor del círculo... Lo que estás haciendo es... Perpetuar... El círculo de la reina... Y todo esto... Estás perpetuándolo todo otra vez... La gente sigue condenada... Es un poco como el de... Perpetuar la llama de Dark Souls... En plan... Te piensas que es el bueno o tal... Es el normal... Pero lo que estás haciendo es... Seguir perpetuando... Un ciclo alterado... De las cosas naturales... Que no debería estar alterado... Y ya está... Para mí... Va por ahí... En plan... Por eso me gusta más el de Rani... Que es... No se sienta nadie en el círculo... Y se acabó la broma... Si ya no hay bestia... ¿De dónde sale el poder de la voluntad mayor y tal? Pero es que lo de la voluntad mayor... Yo sigo creyendo que es una invención... Humana... Lo que pasa que la bestia... Sí que hemos acabado con ella... Se supone... La cosa es... Esto es a lo que yo voy... Si restauras el círculo... Si restauras el círculo poniéndolo en el cuerpo de la reina Márica... ¿Restauras a la bestia también? Puede ser... Porque restaurar el círculo... Restaurar el ciclo... Para mí es... Restaurar... Restaurar el ciclo que acabamos de vivir... Y que se vuelva a ocurrir... Igual... Este final es... Hacer lo que la reina quería que hiciésemos... Que en realidad no es lo que la reina quería que hiciésemos... Sino que... Es lo que la Elden Beast quería que hiciésemos... Porque la reina estaba siendo controlada... Por la bestia... Que nosotros no sabíamos eso hasta el final... Igual que nosotros... Digamos que este final es... Final marioneta... Vaya... Es el final en el que... Todo ocurre como tiene que ocurrir... Para que todo se restaure y vuelva a empezar... Y la Elden Beast va a seguir en el mismo sitio seguramente... Porque... No sabemos muy bien cómo, ¿no? Pero... De alguna manera estás ocupando el... Estás ocupando el puesto de Godfrey ahora... Y en el siguiente ciclo... Alguien tendrá que venir a pararlo... Y tendrá que tomar una decisión también... Pero es que seguramente no vuelva a pasar... Porque la oportunidad que nos ha dado Rani... Si hacemos este final... Queda desaprovechada... Es posible que esto condene a todo el mundo ya para eternidad... Yo entendí que Elden Beast es simplemente un apéndice de la voluntad mayor... Ya, puede ser... O sea, ya digo... Yo lo veo así... Pero yo lo veo así en tanto que hablan de la voluntad mayor... Como una especie de voluntad divina superior... Que decide cosas... Pero yo creo que eso es una invención humana... Lo que pasa que... O sea, no creo que haya una voluntad mayor... Pero lo que sí que hay es... Dioses cósmicos... Como la Elden Beast... Que han venido de fuera... La Elden Beast es una... La Elden Beast es una estrella... Es una bestia que cayó... Del cielo en una estrella dorada... Y como la Elden Beast hay más... Y probablemente el Crisol... Sea también... Sea una best... Un dios también tal... Pero más terrenal... Más mundano, ¿no? O sea, son dioses... Y hay muchos... Y está confirmado que hay dioses distintos... Hay muchos... Porque... El dios que le dio... Los poderes y la maldición a... A Malenia, por ejemplo... En teoría es Marika... Pero... A saber... Puede ser que fuese la Elden Beast... Está por ahí la madre informe... Está el Crisol... Hay vainas por ahí... ¿Os imagináis que levantaron Farum Azula... No por una guerra... Levantaron Farum Azula de la Tierra... Y la sostenieron en el espacio y en el tiempo... Igual... No por una guerra... No por venganza... No por salvar... No por nada de eso... No por acabar con las bestias... Igual fue al revés... Y fue como dice... Light... The Lightyear... ¿Fue para que cuando esto sucediese... Y todo se agriete... Y todo se vaya a la mierda... Farum Azula... Eh... Prevalezca... También está guapo eso... Eh... Siguiente... El de Golden Mask... Quizá este es el peor... En cuanto a restaurar... La Orden Dorada... Y todo... Y que vuelva todo a empezar con la Orden Dorada... Otra vez... Sobreviviendo o algo así... Pero... Vamos a ver la Orden Perfecta... Vamos a ver... La Orden Dorada Perfecta... En la que Golden Mask... Ha estado pensando todo este tiempo... El Profeta... La imperfección actual... De la Orden Dorada... O la inestabilidad de su ideología... Puede achacarse a la volubilidad de los dioses... Comparable a los de los hombres... Ese es su pega... Como que los dioses que están... Como que... Golden Mask descubre que a los dioses... A los que les están rezando... Son dioses de mentira... En realidad son hombres... Venidos a más... Son hombres flipados... No son dioses... Son dioses a medias... Y de repente es como... Hostia... El dios de verdad es este... Acaba de bajar... Este dios de verdad... Que bien... Haber completado... La... 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 La quest del Golden Mask... En la puta... En la puta primera partida... Hemos hecho un montón de cosas... Hemos hecho todo... Quienes vienen de Numen... No eran dioses... Entonces Marika no era una diosa... Yo todo... De esas cosas... No sé de mucho del todo... Pero sí... Marika... Cuando jugamos... Marika... Se nos ha confirmado que Marika... Viene de fuera... Que no es de las tierras intermedias... Y que... Las Númenes... Que son las asesinas... De los cuchillos negros... Marika... Las trae... Con ella... De fuera... Trae... Las trae consigo... Digamos... Ya lo faseo... Ojo... Let's go... Por fin... Por fin... Por fin... Tu personaje es una persona resucitada... Literalmente... Lo vimos en la intro el otro día... El otro día cuando acabamos el juego... Nos pusimos a ver... Los trailers... Y la cinemática inicial... Y eso se ve en la puta cinemática inicial... A todos los putos... Sin luz... A ver... A todos los putos sin luz... Nos resucitan... Tú... A ver... El árbol... Tiene su luz y todo... A ver... De momento no hay nada distinto... De momento es igual... Sí... Es más dorado... Eso sí... Nuestra prole mirará atrás... Y recordará... La era del orden... Hay más brillo... Hay más oro... El árbol... Ha recuperado su brillo... Este es el más... El más de... Reseter... El más fachas... Al final sí... Es pocho, eh... El de máscara dorada... El de máscara dorada es una... Es una farsa tú, en verdad... Porque... Realmente máscara... O sea... Está muy guapo esto... Porque... Lo que máscara dorada propone... Con la runa reparadora... Que nos la da... Antes de morir... O sea... No nos la da... Pero... Antes de morir... Golden Mask... Ha descubierto la runa reparadora... Y como que la deja ahí en su cadáver... Para que quizá alguien la recoja... Y nosotros la recogemos... Antes de ser asesinado por Corrin... Probablemente... Y tiene todo el sentido... O sea... Corrin estaba equivocado... Y... 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 Y Golden Mask también... Porque Golden Mask... Propone... Esta orden... Propone esta runa reparadora... Para que la orden dorada sea más perfecta... Y la orden dorada sea mejor... En tanto que la orden dorada sea... Que no marque tantas diferencias entre unos y otros... Porque la orden dorada... La orden dorada... Es una institución... Que... Se creen... Superiores y con cierto poder... Y crean bastante distancia entre ellos... Y la gente normal... Y el pueblo... Este puto final... Crea más distancia aún... Y eso no es una cosa que Golden Mask querría seguramente... Lo que pasa que... Como ha pasado más veces... Y esto pasa en Dark Souls también... A veces... Y esto es una cosa... Es literalmente Jesucristo... Golden Mask... A ver si lo entendemos... Es Jesucristo literal... Porque como ha pasado en la historia... Y como ha pasado más veces... Todo esto de la orden dorada... Siempre ha sido una especie de crítica... Al catolicismo... Y a la iglesia... Vale... Como ha pasado más veces en la historia... Y pasa en Dark Souls también con... El furtivo pigmeo y cazi y tal... Cogen... Una institución... O una orden... Coge las palabras... Y las enseñanzas de un profeta... Y las aplican como les sale de los cojones... Para sus beneficios y para sus... Fines más malvados... Y literalmente... Golden Mask... Muere... Para dejar este legado... De la orden perfecta... Y lo que hacemos nosotros como humanos... Y los humanos en general es... Hacer una aplicación de esas... De esas lecturas... Una aplicación de esas enseñanzas... Y unas interpretaciones... Lejísimas... Muy lejos... De las que él quería dar... Y horribles... Está guapísimo este final en realidad... Dice Alacano... Jesucristo es un buen hombre... Pero la iglesia retuerce sus palabras... Por un fin avaricioso y egocéntrico... Literalmente... Eso es... Este es este final... Está guapo este final... O sea... Golden Mask ha estado... Mucho tiempo... Pensando y... Y... Teniendo una crisis... Intentando desafiar... Su propia... Fe... Para que... Para nada... Para que acabe así... Es como si lo supiese... Si se levantase de la tumba... A lo mejor que sean tan iguales los finales... Es a propósito... Como para decir que usar esas runas... Como la de Golden Mask... En realidad no sirve de nada... Me gusta esa interpretación... Y de hecho... No es como que igual no sirva de nada... Sino que... El cambio es... Muy pequeño... En plan... O sea... Básicamente... De seis finales que hay... Cuatro... Son... Tibios... Son cuatro finales... Son tibios... Son iguales... Yo imagino que el que vamos a ver ahora... Y el otro... Son... Y el otro que falta... Que no es el de Llamas Frenéticas... Son... Son... Van a ser parecidos... Entonces... Me empieza a gustar más el planteamiento de esto... Para acabar con el... Para acabar con... Toda esta estructura de poder... Y acabar con el ciclo... No valen... Soluciones intermedias... Y no valen soluciones tibias... No vale... Reparar la... Reparar... Reparar el círculo... No vale... No vale... Que si levantamos al de los muertos... Príncipe... No... Runa reparadora... Las reparadoras... No valen... Son buenas ideas... Y son aplicaciones guapas... Pero el juego nos está diciendo que no valen... Y que las dos... Únicas formas que... Sirven... Realmente... Para acabar con... Ese dominio... Son las dos... Los dos más radicales... Los dos finales más radicales... El de Rani... Y el de Llama Frenética... Seguramente... Que son... Son cuatro finales de orden... Y dos finales de... Un final de caos... Que va a ser el de Llama Frenética... Seguramente... Y el de Rani... Probablemente sea el mejor... Porque es el de... Me llevo este poder... Y me lo llevo fuera... Me lo llevo fuera... Lejos de las... De las manos humanas... Está guapo... Ahora sí me gusta... Ahora sí me gusta que sean iguales... Lo hemos entendido gente... Ahora sí me gusta... Así está perfecto... Vamos a hacer el de... Príncipe de la muerte... Este es el que más ganas tenía de ver yo... La verdad... Gente por cierto... Tienen que ir... De mi parte... Si tienen dinero suelto y tal... De suscripciones... No lo gasten aquí... Tenéis que ir al canal de Alex el Capo... ¿Vale? Y... Tenéis que conseguir la subgold... De mil subs nuevos... ¿Vale? Si no estáis suscritos... A Alex el Capo... Os podéis suscribir este mes solo... ¿Vale? Porque... Si llega a mil subs nuevos este mes... Va a jugar Kingdom Hearts... Eh... Y va a ser... La puta risa... Así que... No suscribes aquí... O vais para allá... ¿Vale? Hacedme... Háganme caso... Que van a querer verlo... ¿Vale? Hay que llegar... ¿Vale? Cagaste... Cagaste cabrón... Cagaste... Espero que los jueguen... Espero que juegue varios además... Quiere jugar al Beat by Sleep... Se viene... Va a acabar... Con un Sora tatuado... En el puto culo... Chaval... En el bíceps... Ese que le está saliendo... Va a acabar con una llave espada... En el bíceps tatuada... Se viene el arco... Vale... Siempre... Estos finales... Cuando reparamos... Cuando... Si reparamos... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito! Árbol de muerte... Árbol de muerte... Árbol de muerte... Gente... Este me gusta... Mira como llueve todo... Molaría que ahora... Salga Godwin... Y no yo... El que se siente... Eh... Pero no va a pasar... Claro... Nuestra pro le mirará atrás... Y recordará... La era de los nacidos... En la oscuridad... Ojo con este, eh... Este... Ojo con este, eh... Es bueno, eh... Te has perdido la runa... Mierda, coño... Puede ser... Puede ser... Una solución... Sí... Son todos iguales... Pero las frases cambian... Gente... Estoy intentando leer... Lo que ocurre... Estoy intentando leer... Lo que ocurre en cada uno... Este me gusta más... En plan... De los reparadores... Este es el que más me gusta... Es la era de los nacidos de la oscuridad... Quiere decir que... Los que van a gobernar ahora... O sea... Que gobierna... Igual va a gobernar... No sé si es que gobierna el pueblo ahora... Pero lo... Quiero entender así... Quizá... Este final... Sí que es un final... Intermedio... Típio... Como decía yo antes... Que funcione... En el sentido de que... Vale... Vamos a restaurar el ciclo... Y el árbol... Y vamos a restaurar... Y a repetir otra vez... Lo que llevamos tiempo repitiendo... Pero... Los que van a gobernar ahora... No son los poderosos... De antes... Ahora gobernamos nosotros... Dice que... ¿Cómo va a gobernar el pueblo? Con alguien en un trono... Claro, ese es el problema... Por eso me gusta más el de Rani... En el que no se sienta nadie... Claro... Aún así es un poco decepcionante... Porque... Esperaba que... Esperaba que hubiese cambios reales... En los finales... Que dependiendo de los finales... Haya cambios reales... En el sentido de... Por ejemplo... Aquí... Algo de Godwin... Debería haber salido... Porque Godwin debería de renacer aquí... Godwin debería de volver a la vida... Con este final... Lo que pasa que no se ha visto... Y... 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 Joder... Jefes nuevos también... Es que se nota que en la parte final... No les ha dado tiempo... Igual... Claro... Este es el punto... Gente... Si hay un DLC de Godwin... Puede ser que empiece aquí... En plan... Quizá... Si va a haber un DLC de Godwin... Que yo... Sospecho que sí... Me gustaría mucho... Para entrar al DLC de Godwin... Igual es... Haciendo este final... Tiene sentido... Es que en Bloodborne... Por ejemplo... Los finales son de puta madre... En Bloodborne... Por ejemplo... Está de puta madre... Los finales... Y el final... Es que... Sí... El final canon... En Bloodborne... Pero es que en Bloodborne... Los finales que hay... Que son tres... Creo... Implican jefes... Distintos... En plan... Hay un jefe... Que es presencia lunar... Que es el jefe final... De verdad... Que no sale... Si no se... Si no se... El final verdadero... A eso me refiero... Me hubiese gustado... Que en Elden Ring... Hubiese finales... Que incluían jefes nuevos... Jefes que no están... En los otros finales... Me gusta mucho eso... La Elden Beast... Por cierto... De hecho... Hubiese estado guapo... Que la Elden Beast... Fuese como presencia lunar... Un final... O sea... Que el juego... Creo que esto hubiese sido mejor... Así de hecho... A la gente le hubiese gustado más el final... Y a mí también... Creo que hubiese sido mejor el final... Si el jefe final... Realmente hubiese sido... Radagon solo... Con alguna segunda fase... O algo incluso... Más largo... Solo Radagon... Y que la Elden Beast... Fuese un jefe... Que sale solo en algunos finales... Hubiese sido mejor así... Creo yo... En plan... Que tu primera partida... Tu jefe final sea Radagon... Acabas por todo lo alto... Y luego ya... En las siguientes partidas... Ya te vas a pelear con la Elden Beast... Y van a ser jefes finales... Va a ser jefe final de verdad... El combate contra Godwin... La Arbitaro... Yo creo que puede ser real... El combate contra Godwin... Yo creo que se va a venir un DLC... Y probablemente sea... Primero el Godwin... El Dorado... Y luego el Príncipe de la Muerte... Bueno... O al revés... Porque si para acceder al DLC de Godwin... O lo que sea... Hay que hacer este final... Quizás sea primero... El Príncipe de la Muerte... Y luego el Dorado... No lo sé... Buah... Lo que dice... Lo que dice... Lo que dice... Lo que dice el Arbitaro... Es la polla... Porque... Imaginaos un DLC... Y una pelea contra Godwin... Con todas las... Con todas las relaciones... Que hemos ido estableciendo... Entre Godwin... Y el Rey Sin Nombre... Muchísimas además... El Rey Sin Nombre y Godwin... Tienen relación... Estrechísima... Los de Dayo y Joseph Anderson... ¿Han visto? No, no he visto nada... Porque los quiero ver en directo... Aquí con vosotros... Que... Imaginaos... A Godwin... Subido encima de Fortisax... En un combate... Igual que el Rey Sin Nombre... Subido encima de Wyvern... Madre mía... Mola porque las runas reparadoras... Se añaden... Las runas reparadoras... Se suman a la runa original... ¿No? Y van siempre como en el... En el vientre... Van en el vientre... Bueno... No... La otra no... La de Golden Mask... Estaba así alrededor... Pero la runa reparadora... Esto es importantísimo... En el vientre... No es casualidad... Esto... Os recuerdo... Que es un vástago... La runa reparadora de Fía... Es un vástago... Es un... Esto es... Es Godwin... Es en el útero... Está la runa... No es casualidad... Esto... Es Godwin... De aquí tiene que nacer... Godwin... Literal igual... La Reina Amárica... Esta agrietada... Tiene que parir a Godwin... Va a renacer de su madre... Otra vez... Va a renacer de su madre... Esto está... Está en el útero... La runa... No es... No es casualidad... Menos mal que me lo habéis dicho... No está exactamente en el útero... Pero ya me entendéis... En plan... Es el vientre... Godwin es igual a Artorias... Es un poco la Artorias de este juego... En el sentido de que... No sabemos... Es súper protagonista... Pero no sabemos casi nada de él... Porque se lo están guardando para un DLC... Igual que pasa con Artorias... Se va a venir... Queda el huevo de Renala... Sí, sí... Es que yo... Mi ideal perfecto es... Tres DLCs... Uno de Godwin... Uno de Miquela... Y luego uno general... Que es resolviendo lo que hay en el centro del mapa... En el centro del hexágono de las torres... En el que ya va a venir Dios y va a pegar la Tierra... Ya vienen todas las estrellas y se lía... Nos quedan dos finales por ver del juego... Uno es... Probablemente el de Zampaheces... Que es una quest que no hemos hecho en nuestra partida... ¿Cuántos vídeos has hecho, Zuli? Ha hecho muchísimos... Ha hecho muchísimos vídeos... Nice... Vale... Perfecto... Buah... No vamos a poder verlos todos hoy... Qué puta pena... Vale... El que quiero ver con más ansia es este... Este es el que más ganas tengo de ver... The Terrible Truth About Godwin... Debajo del Castillo de Velo Tormentoso... Lies... Esto es... Yace... ¿No? Yace... El... El cuerpo... Eh... Parcial... Un herted... No sé qué es... El cuerpo parcialmente... No sé qué... Reventado... De Godwin... El Príncipe de la Muerte... Eh... Asomando... Desde las profundidades... Desenterrado... El cuerpo desenterrado... Esto es una cosa, eh... El cuerpo desenterrado, eh... Cuerpo desenterrado... Esto significa... Esto... Quiere decir quizá... Que el cuerpo de Godwin... Realmente fue... O sea... Fue enterrado en el árbol... Abajo... Y que luego lo han desenterrado... No sé... Bueno... Desenterrado es una palabra... Cuidado aquí, eh... Al mismo tiempo... El cuerpo de Godwin... Se puede encontrar también enterrado... En las profundidades del árbol... Debajo de Leindel... Vale... Esta es la duda, claro... Nosotros hemos estado... Yo he estado... Esto me ha traído quebrados de cabeza en el juego... Porque... Yo he llegado a pensar... Que este... No era el cuerpo verdadero de Godwin... Pero claro... Tiene el cuerpo rubio... La... O sea... Sí... Pero claro... ¿Por qué el cuerpo de Godwin está en dos lugares a la vez? Y aquí está el cuerpo entero... Y aquí solo la cabeza... Se supone... Pero claro... Es que esta cabeza... Igual no es de Godwin esta cabeza... Esta cabeza igual no es de él... Yo creo que no lo es... Porque además... El cuerpo de Godwin tiene los ojos... Más o menos frescos... Se le ven los ojos... Y este tiene como los ojos más cerrados... Es que esto da la sensación de que es más una... Es la cabeza de otra persona... Yo creo que no es la misma... Pero la duda es la siguiente... La cosa es... En... Aquí... En esta... Donde está esto... En Castillo Velo Tormentoso... Literalmente encontramos un objeto que es... La pústula del... Del príncipe de la muerte... Que es... Un trozo de cara... Literalmente encontramos un trozo de cara de Godwin aquí... Es un objeto que pillamos... Y es un trozo de su puta cara... Muerta... O sea... Es un trozo... Es como si aquí abajo encontramos... La puta cara de Godwin... Recortada... Y putrefacta... Del cuerpo... Del cuerpo descompuesto... ¿Sabéis? Parece que hay una explicación... Razonable y lógica... A que esto pase... A que haya dos cabezas de Godwin... Y además... Muestra ciertas intenciones detrás de esto... Mientras que el cuerpo de Godwin... Yace... Inmóvil... En... En las profundidades de las raíces del árbol... Es que... El cuerpo de Godwin este... No es un cuerpo muerto en verdad... O sea... Es un corpse... Es un cadáver... Pero no está muerto del todo... Es un... Es como si un cuerpo... Es un cuerpo que está muriendo... Eternamente... Claro... Godwin... Es la fuente de la necroplaga... Y es el responsable de la corrupción... Que ha dado vida... Y ha dado lugar... A aquellos que viven entre la muerte... Todos los esqueletos... Todos los enemigos que veis entre la muerte... Tal... Y las raíces mortuorias... Esto ya lo sabíamos... Y... Es... En la necroplaga... Donde podemos encontrar nuestras respuestas... Tal y como aparece... Tal... Tal que parece que es una extensión del propio Godwin... Así es... Así es... Porque... Aquí veis los ojos... ¡Os acordáis de los putos ojos en las raíces! ¡Ahí están! ¿Os acordáis de los putos ojos en las raíces? Os lo dije... ¡Claro, coño! Son ojos de Godwin... Que... Yo decía que igual eran ojos de dragón... Son ojos... De Godwin... Death Root... Vale, Death Root es raíz mortuoria... Perdón... En las raíces mortuorias... Death Root es raíz mortuoria... Sí, perdón... En las raíces mortuorias... Y de hecho aquí lo... Aquí decía eso... Eh... Godwin es la fuente de las raíces mortuorias... Y es el responsable de la corrupción... Tal... No sé qué... Valió la pena mirar los ojos de las raíces... Y parece que las raíces mortuorias son una extensión de Godwin... Claro... Pues los ojos... Esto es una cosa que yo no me había... No lo había pensado... Pero es tal cual... Mirad los ojos estos... Están aquí también... Los ojos son ojos de Godwin... Los ojos de las raíces mortuorias son ojos de Godwin... Y eso quiere decir... Y eso quiere decir... Como dice Dan... Que Godwin... Que no está ni muerto ni vivo... Nos ha podido estar viendo todo este tiempo... Todo lo que hemos hecho nosotros... Durante el juego... Al menos allá donde había raíces mortuorias... Había ojos de Godwin... Entonces Godwin nos ha podido estar viendo... A través de las raíces también... Me cago en la puta leche... Cada vez que Gurran... Se come una raíz mortuoria... Se está comiendo un trozo de Godwin... Sí, sí, sí... Esto ya lo habíamos hablado... ¿Eh? Rollo... Literalmente... Cada raíz mortuoria... Cada no muerto que hay por ahí... Cada esqueleto vivo... Cada... Cada puto hechizo que tiene que ver con necromancia... Todo eso es parte de Godwin... Es una parte del puto Godwin... Literal... En plan... Cuando Blythe utiliza los hechizos en los que invoca calaveras... Eso es parte de Godwin también... Ese hechizo... Literal... Los cangrejos con la cara en la espalda... Es que es loco eso... Hostia... Y esto es una cosa... La pústula de la muerte que nosotros tomamos... Quizá la pudieron haber tomado de un cangrejo... Porque hemos visto cangrejos no muertos... Que tenían caras en la espalda... Igual era la cara de Godwin la de la espalda... Y la pústula se puede coger de ahí... Este fenómeno no está solo aislado en las raíces mortuorias... Tal y como podemos encontrar... De estos brotes... Infestando todas las tierras intermedias... Esto literalmente lo hemos sacado nosotros en la RAN... Todo tal cual... Todo tal cual... Todo esto no... O sea... No habíamos... No habíamos... Todo tal cual no... Porque no había llegado yo a hacer... La conexión más importante de todas... Que es... Claro... Los ojos... Como las raíces mortuorias... Y estos brotes... Son una extensión de la necroplaga de Godwin... Y de Godwin... Los ojos son de Godwin... Esa es la que no... Pero el resto sí... Todo tal cual no... Claro... Todo menos la más importante... Esto es de las cosas más guapas del puto juego... Esta mierda de Godwin... Y de las raíces y todo... Te lo juro... Es de mis cosas favoritas del juego... Todo esto de los ojos... Las raíces y toda esta mierda... Tío... Lo de Godwin es de lo que más me interesa el puto juego... En varias áreas... Habitadas en realidad... Por aquellos que viven en la muerte... Los ojos de Godwin se pueden ver... A través de las raíces... Literalmente... Esto lo fuimos a ver... ¿Os acordáis? ¡Qué guapo! Mira, ¿eh? Ahí está el ojo... Estos brotes parece que... A ver... Sim to drag courses up... Vale, ahí está... Esto es... Esto es muy importante... Y esto lo hablamos también... Que llevan necroplaga... Estos brotes de Godwin... Que salen hacia arriba de las raíces... Lo que hacen es... Levantar literalmente... Cuerpos enterrados hacia arriba... Y son cuerpos... Esqueletos que se levantan... Se levantan de la muerte... Vaya... Por eso... O sea... En todos los... En todos los lugares en el juego... Donde vemos... Negromantes... Esqueletos... Y raíces de estas... Son cementerios... Son cementerios... Casi muchos de ellos... El sitio... Más extraño... De estos... Donde estos brotes... Pueden ser encontrados... Es... En Farum Azula... Esto es... Muy... Esto es un misterio... Tocho... Esto es loco... Esto es de lo más... En plan... Nosotros lo preguntamos... En plan... ¿Por qué están aquí? ¿Quién trajo la necroplaga... A este lugar? Y aparte son brotes... Que nacen de la tierra... Lo cual quiere decir... Que estos brotes... O sea... Surgieron antes de que Farum Azula... Fuera arrancada... Pero claro... Como Farum Azula es un sitio... Como sostenido en el tiempo... El otro día escuché a Hiaku decir que... Para él Farum Azula era... Un sitio que está en el pasado... En el presente... Y en el futuro... A la vez... Digamos... Es una forma de leerlo... Y eso puede que lo explique esto... Que nos daban huesos de humano... Esto es esta peña... Nos daban huesos humanos... Esto es... Estos enemigos... Dropeaban huesos humanos... Esto fue un tema... Yo entiendo... Yo lo que entiendo de esto es... Cuando Farum Azula... Se arranca del suelo... Arrancan también... Varias raíces del árbol... Y de alguna manera... Esas raíces del árbol... Acaban infectadas también... Pero como... Como lo hace a través de Bluetooth... Como lo hace a través de Wi-Fi... El puto Godwin... Claro... Mirad... Los cangrejos con cara tú... Con cara de pústula... Igual van a venir de aquí... Sí, sí... El micelio es el 5G de la naturaleza... Buah... Sí... Sí, 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 sí es... Sí es... Sí es... Literalmente... Es hongos, gente... Hongos... Con el micelio... Hongos... Literalmente los hongos... En la naturaleza... Esto es una cosa que pasa... ¿Os acordáis cuando os lo dije... Lo de los hongos y el micelio... Y lo de Miquela... Que Miquela... El nombre de Miquela viene de micelio... En la naturaleza... Los árboles... En la tierra... Los árboles... Sin que las raíces de los árboles... Estén en contacto entre sí... Son capaces de... Como... Conectarse entre ellos... Y hablarse entre ellos... De alguna manera... Gracias al micelio... Que son... Una red... Que es como una red gigante de Wi-Fi... De hongos... El micelio es el Wi-Fi de la naturaleza... Entonces Miquela es... Sí, es router... ¿Sabéis, no? O sea... Los árboles... En un bosque... Hay un montón de árboles plantados... Y un árbol... Que no está en contacto con otro... Se pueden como conectar entre sí... Y el bosque... Digamos que el bosque... Funciona como una inteligencia general... Compartida... A través de ese micelio... Que es tremendo de Wi-Fi... ¿Sabéis? Esto es loco, eh... Pero es así... En plan... Mira ahora... Hay un documental en Netflix... Que habla de esto... En plan... El... Fantastic Fungi... Gente... Recomendada... En plan... Y estos cangrejos están aquí sueltos, eh... Estos cangrejos están sueltos aquí... Y tienen... Pero son cangrejos como zombies... Y tienen la cara de Godwin en la espalda... Esto lo vimos, eh... Es increíble esto... Yo creo que la pústula que cogemos abajo... Igual la cogieron de un cangrejo... Estos cangrejos... Estos cangrejos... Eh... Que están aquí comiendo en el lago... Cerca de los muros de Leindel... Eh... Han tomado... Eh... Apariencia de Godwin... En su puta espalda... En donde se alimentan... En los campos donde se alimentan... Eh... Almos Directly... Están literalmente... De encima... De... El trono de Godwin... Esto también lo vimos, creo... Estos cangrejos justo... Están solo en un lugar concreto del mapa... Encima de Leindel... Y están justo encima de donde se enterró... A Godwin... Justo encima... Literalmente... Esto creo que lo vimos también... Claro... Están comiendo del suelo cosas... Y eso es... Están comiendo cuerpo de Godwin ahí... Porque lo del Godwin se ha extendido hacia arriba... Este... Este lago además... Esto lo vimos... Este lago... Este agua que hay aquí... Esto es agua que ha drenado de abajo igual, eh... O es agua que ha drenado de abajo... O es agua que ha sido aquí... O es agua... Que viene del distrito que fue inundado... Leindel... Todo esto que falta de Leindel... Es un distrito que inundaron... Porque la necroplaga se estaba extendiendo... Para frenar la necroplaga... Tanto si este agua es drenada de abajo... Como si este agua viene de aquí... Es agua completamente infectada de Godwin y de todo... Este agua... Tú bebes de aquí un vaso... Esto es beberse a Godwin... Este agua está asquerosa... Los ojos de estos enemigos aquí... Parecen un poco ojo de Godwin... Los putos sapos en Elden Ring... Como que son criaturas derivadas un poco de Godwin también, eh... El agua de Godwin la mejor... El agua de la capital... Es que igual que los originales... Los ojos de arriba... Esto es lo más importante... Igual que los originales... Estos ojos no son ojos reales suyos... Estos no son sus ojos... Igual que los originales... Estos ojos son ojos falsos... Los ojos de verdad los tienen debajo en la carita esta... Los tienen debajo... Estos dos ojos son ojos de Godwin... Nos estaba mirando Godwin, eh... Los basiliscos cuando nos mira... Son ojos de Godwin... Es Godwin mirándonos... Estos dos ojos... Es Godwin mirándonos... Y sus ojos de verdad están debajo... Al lado de la boca... Mira... Acá... Estos son los ojos de verdad... Son cámaras... Esto es increíble... El Godwin nos espía con basiliscos también... Joder, hermano... No es que nos espíe inconscientemente... Pero como su cuerpo se ha extendido de muchas formas... El tío está... Es como que está en coma... Pero está viendo a través... Como que Godwin está como en coma... Pero él no está muerto... Está en coma... No puede moverse... No puede interactuar... Pero es un testigo... Porque a través de todos estos ojos... Que están en las raíces... En los basiliscos... En todos lados... Él ve... Él ve... No puede reaccionar... No puede hacer nada... Pero él ve... Este proceso... De una deidad... Eh... Marcando su influencia... Estampando su cara... En el mundo... No es... Único de Godwin... Ojo... Los gigantes... ¡Ah! Es verdad, eh... Mirad el gigante... Ahí está... Los cuerpos de los gigantes... Tenían un ojo en el pecho también... Igual que el gigante grande... Son... Es el ojo de este tío... Es que esto de los ojos está en todo el juego, eh... El dios caído... Parece que ha hecho lo mismo... El dios caído es el... Este gigante no es el dios caído... El dios caído... Es un dios... Que ha dejado esa marca... Sobre algunas criaturas... Sobre todo los gigantes... Es como un dios gigante... Debe ser... No tengo claro yo... Quién es el dios caído, eh... En mi partida... No lo hemos visto mucho esto... No tengo mucho tal... Pero parece que esto ya hay alguien que lo ha hecho... Es el dios de los gigantes... No parece lo que estaba yo pensando... Efectivamente... Este ojo... Es un ojo de ese dios... Que nos mira... El ojo de Cíclope... Dios caído de los gigantes... Pero no es un ojo del gigante como tal... Y la nariz y la boca también, claro... La nariz y la boca también, claro... Todo el tema de los dioses se va a ir resolviendo los DLCs... Esto parece que sugiere que... Este... El segundo cuerpo de Godwin... Que está en el velo tormentoso debajo... Puede ser simplemente un brote... De la cara de Godwin... Ya está... Es una buena forma de resolverlo... Esto es un brote, efectivamente... Esto es lo que había dicho yo antes... Sí, es que es lo que más... Porque el cuerpo de verdadero está aquí... Y es más... Y es más... Fresco... Si Godwin es realmente capaz... De todo esto... Que será... Hay algo... Por favor... Job... Por favor... Tengo dos minutos para terminar... Lo siento... Lo siento... Ahora lo siento... Por favor... Por favor... Por favor... Vale... Por favor... Por favor... Por favor... Básicamente esto nos da una pincelada pequeña... De lo que es capaz de hacer Godwin... Y realmente... Si Godwin es capaz de hacer esto... Hay algo que sea capaz de hacerle parar... De detenerle... En crecer más y más... No... Vale...